Adara Molinero ha hablado de cómo está engordando más que nunca tras su paso por supervivientes y de la obsesión que tiene ahora por la comida. Muchos de los concursantes de supervivientes sufren el efecto rebote a los pocos días de regresar a España. Esto consiste en que empiezan a recuperar más rápido el peso perdido e incluso llegan a pesar más que nunca por las ganas y ansias de comer que tienen. Adara Molinero ha compartido con sus seguidores de Instagram cómo le está afectando esto, tal y como ella misma ha reconocido, estoy comiendo muchísimo. Ayer por la noche, Adara volvió a incidir en el tema y explicó que el efecto rebote del concurso está siendo muy heavy y que ahora mismo pesa más que nunca. Lo peor de todo es que la segunda clasificada de supervivientes está intentando controlarse, pero asegura que no es capaz. Estoy comiendo muchísimo, la cabeza me está jugando una mala pasada porque todo el tiempo pienso que me van a quitar la comida, que se me va a acabar. Quiero frenarme un poco, sobre todo por mi estómago, para que no siga sufriendo, pero no puedo, comentaba Adara en una publicación. Dime qué piensas del efecto rebote de Adara, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.